Son las 10 con 17 y retornamos aquí a Ruta de Éxito por Vital FM 91.1. Bueno, y ya estamos listos para comenzar. Está con nosotros Aldo Girao Kosaka, él es director de ASEP, la Asociación de Emprendedores del Perú. Y atención a todos nuestros emprendedores porque nos trae temas de mucho interés. ¿Cómo estás Aldo? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy buenos días a toda la comunidad de emprendedores. Estamos en la era del emprendimiento, ¿no? El que menos quiere iniciar un nuevo negocio, tener libertad financiera, tantos conceptos que escuchamos hoy en día. Y por supuesto evolucionar, desarrollarse, ¿no? El Perú es un país lleno de emprendedores, con mucho interés siempre en salir adelante, en encontrar nuevas maneras, ante la adversidad, ante un escenario económico que no está a favor, que es más o menos como acostumbramos a vivir en este país, el peruano encuentra nuevas oportunidades para salir adelante, ¿no? No hace esperanza ni en la política, ni en el trabajo, ni en los aumentos, sino busca herramientas para poder suplir, crecer o tener mejoras en su vida diaria, ¿no? Vamos a contarle, Aldo, a todos los oyentes y a los emprendedores, ¿qué es ASEP? ¿Qué es esta Asociación de Emprendedores del Perú? La Asociación de Emprendedores del Perú nace con el propósito de defender los derechos de todos los emprendedores, la microempresa, la mediana empresa en el Perú, y todos aquellos que quieren formar empresa, ¿no? Aquel, yo digo siempre, los emprendedores eternos, porque muchos hemos trabajado por muchos años, pero siempre tenemos ese anhelo, ¿no? O sabemos que en algún momento vamos a detenernos en el trabajo, vamos a tener un poco de ahorro, y vamos a pasar al emprendimiento, a autogestionar nuestro negocio, y también hay muchas personas que vienen desarrollándose en el mercado y encuentran trabas, ¿no? A veces por carácter de legislación, por ejemplo, o porque falta cierto apoyo. Justamente bajo estas necesidades nace la asociación, ¿no? Ya llevamos 10 años, 10 años aportando, apoyando a todos los emprendedores. Por un lado, desde la parte política, ¿no? Tenemos un presidente, Fernando Calmel del Solar, que se encarga de velar o motivar, promover las mejores prácticas para los emprendedores, ¿no? Por ejemplo, se ha logrado tener reglamentación, nuevas leyes para el apoyo a las micro y mediana empresas en cuanto al pago de facturas, no prolongándolas tanto como los 90 días, sino a los 30 para que pueda tener liquidez y avanzar, que tal vez te pueda aguantar una espalda financiera en una empresa grande estos tiempos de crédito, pero no un pequeño emprendedor, ¿no? Tal vez es todo su capital incluso. Es solo un ejemplo de, a nivel político, cómo la SEP va buscando en diversos sectores el apoyo para ellos, ¿no? Y luego contamos con un grupo de directores, en el cual también me encuentro yo, que realizamos actividades ya directas a los emprendedores, ¿no? Para su crecimiento, para su apoyo, para toda su evolución. Como te comentaba, este año cumplimos 10 años de ardua labor y desde el año pasado venimos trabajando todo un programa de crecimiento con muchos frutos durante esta época para poder llegar a más emprendedores, hacer crecer esta red. Tenemos casi 13 mil afiliados y eso nos da mucho gusto, ¿no? Poder llegar a más personas y ya se viene el próximo año en muchos planes, incluso hacer rutas por todo el Perú, poder ir a estos programas, que seguro conversaremos ahora sobre ellos, irlos también compartiendo en otras zonas también de nuestro país. ¿Qué van a encontrar aquí los emprendedores, no? ¿Qué es lo que pueden ellos, por ejemplo, si hay alguien que está pensando ya en generar, ¿no? Un emprendimiento, ¿qué es lo que puede encontrar ahí? Ayuda de qué tipo. Bueno, ya nos hablaste acerca un poco del tema legal, pero ¿qué otras cosas más? Yo leía y veía que habían actividades, talleres. Sí, perfecto. Bueno, principalmente invito primero a todos a ingresar a nuestra web, a CEP, A-E-C-E-P, ¿no? Asociación de Emprendedores del Perú, punto P. Desde la web y todas las redes sociales, tenemos todas las redes sociales, van a poder encontrar diversas actividades e informarse. Es totalmente gratuito. Cuando yo menciono, tenemos casi 13 mil afiliados, me refiero a personas que se han inscrito en la web y también pueden seguirnos en la red y poder enterarse de las actividades que realizamos. Por ejemplo, una de las más importantes es la noche de mentoría. Contamos con un equipo de más de 80 mentores, especialistas top, cada uno en su rubro, de distintos temas, ¿no? En legal, contable, planeamiento estratégico, estrategia digital, estrategia comercial, importación para aquellos que desean iniciarse en este rubro y así todos los campos que el emprendimiento puede requerir. Todos estos rubros han sido creados de acuerdo a la necesidad que los propios emprendedores nos han ido comentando, ¿no? Por favor, apóyennos en la formalización de empresa y, bueno, hemos captado mentores en este tema, ¿no? Como digo, nuestros mentores, todos son top de su línea, ¿no? Y de su campo y son sumamente entregados porque la labor del mentor es totalmente a donor en entregada, ¿no? Como nosotros también, los directores y toda la asociación. Entonces, la noche mentoría que se realiza una vez al mes dura tres horas, ¿no? En las cuales un emprendedor puede tener tres mentorías de los temas que requiera. Previamente tiene una entrevista, ¿no? Y nos cuenta, por ejemplo, sí, yo quiero emprender, pero no sé cuáles son los pasos, no sé qué tipo de rucksacar y cómo podría yo formalizarme. Dicen que tengo que poner un nombre o tal vez, ¿no?, escribirlo aquí. Entonces, tu primer paso va a ser que hables con un legal, ¿no? Un abogado, la parte de formalización de empresa, que tenemos tres mentores que son top, con uno de ellos vamos a poner. Segundo paso, planeamiento estratégico, porque sabe cómo quiere el negocio, pero no sé si dirigirlo a la empresa o al cliente final o tal vez hacerlo por aquí o por ahí. Bueno, planeamiento. Vamos a ver tu modelo de negocio y cómo lo encaminamos, por ejemplo, ¿no? ¿Esta mentoría es tú a tú? Sí, tú a tú, por Zoom, por el momento por Zoom. Antes de pandemia era en persona. Uy, era una experiencia enriquecedora. Pero bueno, los tiempos cambiaron y ahora lo hacemos por Zoom. Pero el lado positivo es que podemos tener o tenemos emprendedores de todo el Perú. Hemos tenido emprendedores de otros países. Hemos tenido emprendedores de Uruguay, de Chile, de Bolivia, que nos dicen que es una experiencia increíble que no hay en su país y que les parece totalmente enriquecedor que podamos tener ese nivel, ¿no?, de apoyo, de aporte hacia el emprendedor tan desinteresado y tan de crecimiento. Entonces, la noche de mentoría es un evento que, como te comentaba, se realiza todos los meses, como la tercera semana del mes. Y bueno, apoya una gran cantidad de emprendedores. Hay casos de éxitos que nos vienen y los vemos después de tiempo. Nos dicen, yo comencé con la noche de mentoría y encaminé mi emprendimiento, ¿no? Y como te comentaba, yo recuerdo cuando éramos como 20 mentores, ¿no?, antes de pandemia. Y bueno, en el tiempo, imagínate, ahora somos casi 100 mentores los que apoyamos este tipo de proyectos y todo el tiempo, y agradezco por ello, recibimos por las redes propuestas de mentoría, ¿no? Gente que quiere ser mentores también de la asociación. Hay algunos temas que, por supuesto, tenemos ya, digamos, este, muy cubiertos, ¿no? Y en otros seguimos buscando, porque, por ejemplo, inteligencia artificial es un tema que a veces nos piden y es totalmente nuevo. Y bueno, es un gusto saber que la gente sobre los profesionales del Perú están dispuestos a apoyar, dispuestos a apoyar, a dar su tiempo. Esa, dar su tiempo, porque, como tú lo has dicho, este es un tema y es un circuito ad honorem, ¿no? Correcto. Ustedes que, digamos, tienen ya cierta experiencia en el tema de emprendimiento, porque tú también eres un emprendedor, entonces puedan compartir un poco sus experiencias, sus conocimientos con los pequeños que recién están empezando. Y es que a veces es muy difícil dar ese primer paso, ¿no? Es muy difícil. Tengo en la mente el emprendimiento, ya tengo la idea, pero tengo temor a veces de dejar mi, ¿no? La línea de carrera que estoy haciendo, ¿no? Entonces, a veces hay ciertos temores y es importante abrir estas ventanas para que ellos puedan recibir el conocimiento y este apoyo para que les permita finalmente dar ese primer paso que es, digamos, uno de los más importantes. Estaba yo investigando que también tienen algún tipo de ferias, ¿no? Donde ellos también pueden un poco esta ventanita para que ellos puedan dar a conocer sus productos o servicios. Claro, en cuanto a, digamos, espacios ya de promoción de tu emprendimiento, tenemos la feria que la realizamos también periódicamente cada tres meses, donde también elegimos una cantidad de proyectos que se muestran de manera virtual por el momento, en algún momento fue físico también, y muestran sus emprendimientos, se muestran en todas las redes y realmente genera mucho networking y mucho hasta movimiento comercial entre ellos y todos los que nos visitan, ¿no? Porque también va clientela de manera virtual. Son como espacios, ¿no? Pues armamos minisalas donde se va promoviendo, van teniendo entrevistas one to one para explicar su servicio o productos que pueden tener. Y otro evento que también está tomando mucha fama, digamos, y es muy requerido, son las noches de networking, ¿no? Que sí es un evento físico que realizamos, que está planeado dentro de la estrategia y el planeamiento anual para que sea cada tres meses, porque hay que hacer toda una dinámica, ¿no? Pero bueno, lo hemos convertido a cada dos meses porque el público lo pide, ¿no? Nos empujan a hacerlo cada cierto tiempo y cada dos meses tenemos un evento de más o menos 80 emprendedores de diversos rubros en los que nos reunimos en un lugar, en un café, en un bar. Por supuesto, nosotros hacemos toda la logística, alguna terraza muy bien decorada, un lugar precioso. Tenemos un panel de visitantes que armamos un tema, ¿no? Podría ser tecnología en el emprendimiento, puede ser el emprendimiento en el rubro gastronómico, las generaciones, ¿no? Diferentes generaciones en el emprendimiento que un poco nos cuentan su experiencia, hacemos, digamos, un matiz de temas. Y luego pasamos a las actividades de networking, perdón, mesas de cuatro personas en las que van a ir intercambiando, tal vez por un color de cinta, por un sticker que les colocamos, dinámicas para que, como siempre decimos cuando inicia este evento, cuando acabe el evento todos se conozcan, ¿no? Todos se conozcan acerca de sus rubros, sus experiencias, qué pueden aportar y es un evento sumamente potente que viene funcionando muy bien y se llena. Y una semana antes ya se acabaron las entradas. Aldo, tenemos que hacer una pausa comercial y vamos a regresar, ya que estás aquí, vamos a regresar para que les puedas dar esos consejos importantes para todos aquellos que ya están pensando en emprender o ya están de repente en los primeros pasos del emprendimiento. Son las 10 con 28, nos vamos a una breve pausa comercial y volvemos con más. Retornamos aquí a Ruta de Éxito por Vital FM 91.1. Ya sabes que puedes seguirnos también en nuestra plataforma multimedia y también en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook, en Instagram, en YouTube, en nuestro canal de TikTok y para que sigas de cerca esta transmisión en Vital FM.pe. Bueno, ahora estamos conversando con Aldo Girao Cosaca. Él es director de ASEP, Asociación de Emprendedores del Perú y ya nos ha comentado un poquito acerca de todo lo que viene haciendo esta asociación, de los eventos que se vienen dando. y ya que lo tenemos acá, que él es también un emprendedor que además conversábamos fuera del aire que empezó desde lo más pequeñito y ahora ya pertenece a las ligas mayores. Entonces, le vamos a preguntar acerca de puntos importantes o puntos claves para los emprendedores o aquellos que están ya con la idea de querer emprender, como tú de repente en algún momento. Claro, claro. Lo más importante, yo creo que al emprendedor peruano es muy aguerrido. Hay que tener una diferenciación. Siempre dicen que el peruano es muy emprendedor, pero ya estudios lo confirman que lo que es es una persona que busca opciones, lo que llamamos acá cachuelos, ¿no? Hacer un evento, una rifa, una apoyada acá. Mucho vemos lo gastronómico porque como yo siempre digo, lo gastronómico es el hobby nacional, ¿no? Comer, hacer un evento, vender. Pero emprendimiento como tal necesito unos pasos, hacerlo firme y tener una proyección de crecimiento, de formalización, de poder hacer un proyecto más sólido. Para ello, lo principal es empoderarse, ¿no? Tener el valor de hacerlo. De lo contrario, el peruano también es muy temeroso y es un emprendedor eterno. Te dice, este año ya emprendo, voy a trabajar hasta este año, nomás ya estoy juntando, pero no, ni bien cambie la situación económica, me mando. Ay, no, ¿verdad que el próximo año hay elecciones presidenciales? Que pasen las elecciones, pero ni bien pasen, sí, que pasen las elecciones, que pasen este gobierno, por siempre si el gobierno tiene algo de culpa, la economía o la guerra, ¿no? Pero la guerra ahorita está fregada y los combustibles están caros, pero esa crisis se detiene y yo emprendo con todo, dicen, así es eterno el emprender, ¿no? Y después ya llega un momento donde dicen, no, ya estoy muy mayor, creo que ya no, es peligroso, es así, es asá, me acaban de ascenderme, han subido un poco el suelo, creo que mejor me quedo, es más tranquilo, etcétera. Buscamos excusas, ¿no? Entonces lo primero es empoderarte, ¿cómo te empoderas con conocimiento, ¿no? No solo el conocimiento que puedas aprender, estamos en una era donde todo se puede aprender, no tienes que ir a estudiar y gastar grandes, hacer grandes inversiones, o sea, hoy en redes sociales, viendo videos, tutoriales, puedes aprender, hay diversas plataformas en las cuales también hay cursos sumamente prácticos donde te puedes llenar de herramientas, además de ese aprendizaje está el aprendizaje del mercado, a mí me llama a veces algún cliente o en algún momento en mi vida, me dice, quisiera ingresar a este sector, ¿no? Y tú lo conoces, ¿sabes quién es el top de, o sea, tu mayor competidor? No, la verdad que no, son ideas que tienen, pero no se dan el tiempo de conocer el mercado, conocer la competencia, los precios, ¿qué pasaría si me abastezco de manera local, contra quién competiría, si voy a ir al por mayor o al por menor, y cuáles son esos rangos de precios con los cuales yo podría encarar y estar un paso adelante, o no, cuál va a ser mi plan de negocio y el crecimiento que va a tener en el tiempo. Ese espacio también uno mismo tiene que dárselo, ¿no? Conocer, yo siempre digo, caminar, tienes que caminar por el mercado, caminar muchísimo, y cuando camines por el mercado vas a conocerlo y entenderlo de mejor manera y te puede crear hasta una empresa, un negocio de crecimiento continuo, eso es sumamente importante. Otro punto importante es relacionarse. Los contactos. Sí, contactos, la gran palabra hoy en día, el networking, ¿no? Como hablábamos, en la CEP tenemos noches de networking, yo y otros empresarios también pertenecemos a redes de negocios, ¿no? Como BNI, que muchos pueden conocer, es una red de empresarios que también hacemos networking todas las semanas, sumamente potente a nivel mundial, y hay otras redes, ¿no? Las cámaras de comercio, ahora hay muchas asociaciones de emprendedores también por, o empresarios por rubros, también tenemos que pertenecer a ellos, pero ¿qué pasa? A veces tenemos un emprendimiento y no queremos hablar de él. A veces yo me siento con un mentí, que es como llamamos a aquellos que ayudamos los mentores, y le digo, cuéntame, ¿cuál es tu proyecto? Mi proyecto es gastronómico, pero trae una nueva fórmula innovadora, sí, pero ¿cuál es? Es que yo así nomás no la comento porque pienso que me la van a robar, es la fórmula secreta. Piensa, que ha descubierto la pólvora y no te lo puedes, te dicen así, y eso no existe, casi todos los negocios ya han sido desarrollados, Puede ser tal vez alguna parte innovadora, Tu diferencia, puede ser el factor diferencial, ¿no? Claro, con comentarlo nadie te va a quitar la idea porque las ideas se desarrollan, se implementan y se sacan adelante, con pura idea nadie hizo dinero, ¿no? Entonces son muchos factores, pero más allá de eso es el tema de que lo tienes que comentar, yo digo, todo el tiempo tienes que contarlo, a mí como empresario, importador, me ha pasado que yo he dicho, mira, acabo de llegar de una feria en China, en Asia, y he visto este producto, lo voy a traer, mira, mira qué bacán, y me han dicho, pero si ese lo está trayendo tu competencia que está al costado, sí, sí, ya me contó, ya está en camino, ya llega, y ha parado mi importación, o sea, me ha hecho detener porque lo comenté, porque no me lo guardé, me ahorré un montón de dinero, no entré en una, en una lucha por precio y muchas cosas que me ahorré y hasta incluso me agastezco de mi competencia bien bacán y sigo comercializando, o sea, te permite, y mi plata que no la gasto, mi capital, se volvió tu estrategia, sí, claro, pero que es lo importante estar conversando todo el tiempo, como el mismo concepto como el elevator pitch, que nos encontramos con alguien en un ascensor y hay que venderle una idea en 20 segundos, yo siempre digo eso, hay que hacerlo todo el tiempo, en el ascensor, en una escalera, en una esquina, cuando conozcas a alguien, en una sala de espera, conversar con alguien, si ya tienes el producto también, comentar sobre el producto porque es la única forma de que te hagas visible, puedes tener una gran idea, puedes tener un gran producto, pero si no lo comentas y no lo sacas a la luz, si no buscas, por ejemplo, no sé, medio, ferias, contactarte con otros empresarios, entonces estás como que metido en el caparazón y no te haces visible, entonces es importante que tienes un producto, tienes una idea, tienes un servicio, hazla visible. Sí, ahora todo pasa muy rápido también, las modas son cortísimas. Sí. Y tú no sabes dónde está un contacto, yo he escuchado historias maravillosas de empresarios, con los cuales también me relaciono y demás que me cuentan que han llegado a lo, o sea, que buscaban llegar al presidente de tal licitación grande, gigante de millones y pensaban que hablando con los, con los gerentes, directores o presidentes iban a llegar a esa cabeza y al final llegaban por un guachimán. Es increíble esa historia. De verdad. Conversar con todos en realidad, porque uno nunca sabe cuál de ellos en realidad te puede llevar a, ¿no? Es un conector potente, te puede dar el dato clave. Ahí está. Bueno, Aldo, creo que de lo que nos has comentado yo puedo sacar, ¿no? Puedo hacer el resumen ahí de que si ya tienes la idea, hazlo, no lo sigas postergando. Hazla visible, conéctate, conversa, ¿no? Entonces, esos son puntos importantes y infórmate, pues, ¿no? Hay que informarse, hay que estar siempre, además también hay que estar acorde con la modernidad, ¿no? Cómo van cambiando las redes, un tiempo fue el Facebook, ahora es el Instagram, pero ahora hemos pasado también al TikTok y ahora no sabemos qué más irá a venir. Entonces, hay que estar todo el tiempo atentos y hay que estar todo el tiempo, como tú también dices, buscando información y aprendiendo, pues, ¿no? El emprendedor tiene que ser un constante aprendiz, ¿no? Así es, todo el tiempo. Bueno, Aldo, entonces, ¿cómo podemos invitar a los emprendedores a que se hagan, porque formen parte de lo que es la CEP? Lo principal es que visiten nuestra web www.acep.pe y ahí se pueden afiliar, pueden llenar sus datos y a partir de ahí van a recibir toda la información que tenemos de los eventos, todos son creados para apoyar, ¿no? El emprendimiento peruano y por supuesto nos encuentran en todas las redes, tenemos Instagram, LinkedIn, tenemos también TikTok, para que, y el Facebook, por supuesto, que es nuestra red más antigua y con mayor cantidad de miembros, en los cuales van a ver los eventos pasados y yo estoy seguro que les va a encantar la propuesta y van a querer ir a los próximos eventos, todos son creados para apoyar a los emprendimientos, ¿no? Entonces, van a ser espacios sumamente... Los eventos son gratuitos, algunos. Sí, claro, por ejemplo, la noche en Mentoría hay un local que hay que alquilar, pero por supuesto se paga un consumo, se paga un consumo mínimo, no debajo de los 50 soles porque es más que nada para cubrir el local y podamos tener un espacio cómodo todos, ¿no? Pero por supuesto lo consumen, o sea, no es dinero que, digamos, se desvanece, no es una inversión para el momento que pasas, que son como un evento de cuatro horas, pero te vas con propuestas potentes, ¿no? contactos que van a generar sin duda negocios. Hay negocios que hasta se cierran ahí, los de menor, los de 20 y demás. Ahí está, para que se animen a todos a esta noche de Mentoría y que busquen información en la ACEP, en su página web y en las redes sociales. Aldo, ha sido un placer tenerte con nosotros, ha sido un placer reencontrarnos, además después de tantos años y bueno, esperamos tenerte más adelante porque seguro hay mucho más que desglosar para nuestros emprendedores. Gracias. Un gusto a ti. Muchas gracias. Son las 10 con 39, nos vamos a la pausa comercial y volvemos con más.